El título de patrón de embarcaciones de recreo habilita el gobierno de embarcaciones de recreo a motor o a motor y vela de máximo 12 metros de eslora y con una potencia de motor adecuada, para navegar como máximo a una distancia paralela a la costa de 12 millas. También sirve para la navegación entre las Baleares y las Canarias. Con este título también se pueden llevar motos náuticas y navegar de noche. Aunque no se puede navegar entre la península y las Baleares, por exceder el máximo de 12 millas en cada sentido. El reglamento de policía de puerto son las normas sobre tráfico marítimo y navegación en puertos que publica la autoridad portuaria, que se encarga básicamente sobre el tráfico, orden y limpieza en los puertos. Son comunes a todos los puertos las siguientes normas. Los barcos que salen tienen preferencia sobre los que entran. La entrada a puerto debe realizarse siempre por la derecha, por estribor. La velocidad máxima de entrada a puerto son tres nudos. Entrando a puerto es obligatorio exhibir el pabellón nacional. No se puede fondear ni detenerse en los lugares de paso del puerto, excepto si se trata de una emergencia. Está prohibido arrojar todo tipo de basuras o aguas sucias al agua. Está prohibido pescar y bañarse. Está prohibido lastrar o deslastrar tanques de agua, ya sea de mar o agua dulce. Siempre se atenderá a las indicaciones del capitán pandítimo y se deberá pedir permiso para entrar, salir, cambiar de ataque o fondear. Se deberán colocar defensas en los costados y reforzar las amarras en caso de temporal. Y por último, se debe prestar auxilio a otros barcos en maniobra si se procede. Si navegando nos encontramos una playa balizada con boyas amarillas con forma cónica o cilíndrica, no deberemos entrar a menos que haya un canal con boyas para ello. Este canal tiene una anchura entre 25 y 50 metros. Está prohibido que entre en los bañistas y en la entrada tiene que tener una boya verde a estribor y otra roja a babor. Si la playa no estuviera balizada, no podremos acercarnos a más de 200 metros y a 50 metros si se trata de rocas o un acantilado. Si tuviéramos que entrar en estas playas no balizadas, intentaremos hacerlo por los extremos, lo más perpendicular posible. Y siempre dando prioridad a los buzos y bañistas que están en ellas y no superando una velocidad de tres nudos. Esta es una foto de la playa de Tarragona, que está balizada con boyas amarillas. No necesariamente hay una separación de 200 metros entre la playa y las boyas, pero esa zona está prohibida para las motos náuticas y los barcos, únicamente es para bañistas. También se aprecia el canal de entrada, que es para motos náuticas, windsurf, patines, etc. Y tiene las boyas amarillas y a su entrada una verde y una roja. Tal como se explicó en el RIPA, una embarcación que tenga un buceador en el agua deberá izar la bandera alfa, que tiene forma de corneta, que es blanca y azul. Las otras embarcaciones deberán ofrecerle resguardo mínimo de 25 metros. Opcionalmente, en el mar se puede exhibir una boya hinchable de color rojo con una franja horizontal blanca, que es muy común en otros países. Cuando tengamos buceadores en el agua, deberemos extremar la vigilancia y navegar a velocidad de seguridad. En las reservas marinas queda restringida la navegación, fondeo, pesca, buceo deportivo, excepto con permiso de la Secretaría General de Pesca Marítima, de la Dirección General de Recursos Pesqueros. El Convenio Internacional MARPOL, Maritime Pollution, trata sobre la prevención de la contaminación y gestión de residuos generados por los barcos. Trata los siguientes temas. Está prohibido arrojar plásticos, vidrios, bidones, embalajes, envases, aceite, combustible, aguas oleosas de las sentinas, las aguas de los lavabos, los inodoros, duchas, cocinas, etc. Toda la basura y producto contaminante deberá retenerse a bordo en un tanque adecuado, que es obligatorio para aquellos barcos que tengan un aseo, hasta su descarga posterior en tierra. Esta descarga se hace en las estaciones MARPOL, que en los puertos deportivos suelen ser las gasolineras, y a cambio se obtiene un certificado, previo pago, que se llama certificado MARPOL. El resto de residuos se permite descargarlos a más de 3 millas de la costa si el barco dispone de un equipo adecuado para triturar y desinfectar los restos. Si no se tuviera este equipo, entonces se permite tirar comida desmenuzada o triturada a más de 12 millas, siempre navegando a más de 4 nudos y siempre que la descarga no produzca sólidos flotantes ni decoloración en el agua. El responsable legal de cualquier contaminación en la mar es el patrón del barco. Cualquier avistamiento de contaminación se deberá comunicar a la autoridad marítima, por ejemplo, por el canal 16 del VHF, o bien por teléfono móvil al teléfono gratuito de salvamento marítimo, al 900-202-202. Este es un ejemplo del papel de recibo de residuos MARPOL que nos dan cuando en las gasolineras depositamos el contenido de los tanques de aguas sucias. Este papel solo es obligatorio para las embarcaciones con despacho de máximo 12 pasajeros. Este es el resumen del MARPOL. Dentro de puerto está prohibido arrojar plásticos, vidrios, bidones, embalajes, envases, aceites, combustible, aguas de lavabos, cocinas, duchas, centinas, etc. Hasta las 3 millas también es ilegal verter todo tipo de plásticos y otras basuras. De 3 a 12 millas se pueden verter materiales orgánicos siempre que estén desmenuzados y triturados y lo tendremos que hacer a una velocidad superior de 4 nudos. Y a más de 12 millas se pueden verter todos los materiales orgánicos aunque estén sin desmenuzar ni triturar, pero siempre a una velocidad superior de 4 nudos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!